¡Suscríbete! 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 los objetos, me digo en el caso que tuviera Focus Ash, pero veo que trae Dark Boy está con cara de, no me chingues, Dark Boy eso es algo que no esperaba ver en Rating Battles, yo me siento mal a veces cuando duermo a dos Pokés, y ahora veo que ese wey trae Dark Boy, y dije, no manches no manches, pero bueno, que se le va a hacer solo duerme a mi Saraman, duerme a mi Minchao, pero no durmió a mi Crobat, y mientras mi Crobat sigue en la batalla, va a dar golpes de guerrera, y eso es algo que me encantó mucho en esta batalla, porque Crobat sin duda alguna se está luciendo, al sobrevivir a contra toda posibilidad de que la elimine, entonces, ahora mete, va a cambiar su Minchao, va a meter ahora en el cambio lo que es su Lucario, y dije oh shit, trae un Lucario, eso es algo muy malo porque mi rival sabe algo muy importante que ya debe estar en su último turno del Talwin y ahora va por un otro Follow Me, y esto es con la intención de atraer los ataques de mi rival, de mis Pokés, que ahora se va a levantar mi Saraman voy por un Dragon Cloud chicos, que es inmune de Togity, obviamente, y ahora debo otro Cross Potion, puedo darle fin sin ningún problema y me quito una amenaza encima en lo que es el Mega White con un beat up, ahora se lo va a lanzar a ese Lucario, es decir, trae dos Pokés a los que les va a aplicar el beat up con su habilidad Justified, si le eliminas al Terracion, pues obviamente todavía tiene a Lucario, y eso es algo muy malo para mi, porque le está subiendo su nivel de ataque más que es un Mega Lucario, Jesús bendito con solamente ese Mega Lucario pega fuertísimo, ahora imagínense con los niveles arriba por el beat up, eso es algo muy malo para mi, y bueno ahora en el siguiente turno, mi rival está en una posición en la que puede meter a su Min Shao e ir de nueva cuenta por fake out y es efectivamente lo que va a hacer, meter a su Min Shao, yo dije, ok, tienes un movimiento que hacer rival, tienes un movimiento que hacer, si la fallas vas a perder a tu Mega Lucario, y la verdad es que es algo que estaba yo esperando que pasara, así que vamos a ver que sucede, en el siguiente turno va por un fake out, se lo lanza Microbat, eso es todo, se lo lanzó Microbat, es lo mejor que me pudo haber pasado, y aunque intenté por White Guard, no se le despertó mi Min Shao y ahora de una Extreme Speed, va a deshacerse de mi sala más de un solo golpe, pobrecita pero, que se le va a hacer, la verdad es que estaba muy contento por el fake out, porque tiene Inner Focus, Microbat va por un Brave Bird hacia ese Lucario y aun de toda posibilidad de que lo pueda vencer, lanza un golpe crítico, adiós Lucario, 1GKO Envy, te estás yendo como toda una guerrera, no solo porque era tu último movimiento, sino que dijiste, es mi último movimiento, me voy a ir, pero me voy a llevar a ese Mega Lucario conmigo, y como toda una guerrera, que digo guerrera, una campeona elimina a Mega Lucario, y me da un respiro para regresar de nada cuenta a la batalla y quitarme todas las amenazas posibles ya en el siguiente turno, solamente meto al Slowbro, meto a mi árbol que le hace frente a ese Winsicott, y ahora pues, ante toda posibilidad en contra más que nada por la intimidación de Microbat que le va a bajar el ataque a su Mishao, mi rival decide retirarse de la batalla y bien chicos, espero que hayan disfrutado la batalla de Sakashio una batalla muy interesante, y la verdad es que mi rival cometió muchos errores, o a lo mejor no esperaba que Crowbat le diera tantos problemas y de haberla perdido al inicio, quizás esa batalla hubiera sido para él, pero la verdad es que no fue así, y eso es algo muy bueno, me siento muy contento por eso, y espero que les haya agradado la batalla, de igual manera chicos, no olviden que mañana verá la estrategia en la cual se van a anunciar los ganadores de los Charmander, y se van a sortear más Pokés, el jueves habrá otra batalla y el viernes habrá la retro y solo por esta ocasión chicos, por el tiempo que está docente, el sábado se va a estrenar Poké Express número 3, de igual manera chicos suscríbanse al canal si no lo han hecho, denle like al video compártanlo, y pues déjenos sus comentarios sobre como podemos mejorar, y que Pokés quisieras ver en los siguientes equipos sin más que decir, me despido, soy Mados y nos estamos viendo, hasta la próxima saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!